Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. El 5 de mayo del año 2016 se le hacen acusaciones a un próspero empresario y comerciante, Abdul Huaque, y se cataloga palabras del embajador de los Estados Unidos en Panamá como uno de los más grandes narcolavadores del mundo. Ustedes recordarán, nunca presentaron pruebas ni en Panamá ni en Estados Unidos, se les catalogó de eso. Yo salí a las pocas semanas a defenderlo, algunos me creyeron, otros no. Hoy ha sido, bueno hace un par de días, sobreseído porque no encontraron ninguna prueba. Es más, tengo información que de la Procuraduría de Panamá fueron especialmente a los Estados Unidos a buscar pruebas y le contestaron las autoridades norteamericanas. Yo pensé que ustedes no las traían. Imagínense el daño, el complot que han hecho con este empresario, donde lo han acabado de por vida, con la complicidad del gobierno actual parameño. Se les cayó totalmente el caso, Estados Unidos ni siquiera ha podido mostrarle a los abogados de Huaque de que lo acusan. Imagínense ustedes, ¿cómo pueden acabar una empresa con la famosa lista Clinton? Bueno, hoy es sobreseído el señor Huaque. Y por el otro lado, por el sobrino, ya un socio fue juzgado en los Estados Unidos y salió libre. Le quitaron las empresas, el gobierno de Panamá lo obligó a hacer un fideicomiso disque, disque para proteger la mano de obra parameña y lo que están es vendiendo la empresa. El señor Huaque jamás permitió que ese fideicomiso se hiciera porque lo hizo voluntariamente para que se vendiera la empresa, sino para que continuara. Y el presidente declara ayer o antes de ayer que está a punto de venderla como si fuera empresa de él o la empresa del gobierno. Si ya está sobreseído, devuélvalo en el fideicomiso y él verá qué hace con las empresas. Y el producto de la venda, pues entréguenselo al señor Huaque. Repito, nunca el tesoro de los Estados Unidos ha mostrado una sola prueba. Es más, acá yo recibí al abogado norteamericano del señor Huaque, un portafolio de todo tachado, ni una sola prueba. ¿Cómo pueden acabar con una empresa y cómo pueden acabar con tantos empleados? Esto era un complot que tarde o temprano se van a saber los detalles. Miren el titular del periódico, a falta de pruebas no hay caso en Estados Unidos ni en Panamá, dicen abogados. Estoy hablando de la mayoría de los abogados de Panamá, por no decir todo. Los juristas ven que la acción del Ministerio Público es generada por el único motivo de que no tiene pruebas para avanzar en el caso. Los abogados esperan que Estados Unidos rectifique y revise sus sanciones. Yo quiero hacerle un llamado, así como ustedes recordarán una crítica ahí, hice muy fuerte al embajador de los Estados Unidos. Yo quiero hacerle un llamado. Yo tengo referencia de que el actual embajador de los Estados Unidos es un hombre correcto. Bueno, en nombre de esa corrección, en nombre de esa justicia que tanto pregonan los norteamericanos, así como usted acusó con tanta fuerza al señor Wackett, interceda para que lo saquen de la lista Clinton sus empresas. Señor embajador, usted, su gobierno no ha podido presentar una sola prueba y el gobierno de Panamá tampoco. Y sabe en nombre de quién lo hago, de todos los empresarios parameños. Mañana este canal donde yo estoy hablando puede ser metido en la lista Clinton. Mi empresa puede ser metida en la lista Clinton porque se le dio la gana a alguien. Y yo no puedo transmitir más eventos porque no podré comprar ningún evento a ningún promotor norteamericano. Esto no puede ser. Entonces, ¿cómo vamos a desgraciar? Ya han desgraciado a varias empresas. Entre esos, el Banco de Andorra. Y después dijeron, nos equivocamos. Después que quiebras, que acabas con 5.000 empleos. No, eso no puede ser. Yo repito, ojalá embajador, que usted tenga la hidalguía y la honestidad de defender a este empresario. Que usted contribuyó a destruirlo. Y que el presidente Varela respalde esta solicitud de que lo saquen de la lista Clinton. Voy a un cambio y regreso con temas mucho más interesantes. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Este martes 22 de noviembre llega el Red Tuesday del Club de Suscriptores de la Prensa. Disfruta de exclusivos descuentos. Sin filas ni tranques. Busca este domingo 20 de noviembre tu guía de compras con los comercios participantes. Dentro de la prensa y disfruta sin excusas. Promoción válida solo este 22 de noviembre. Para reclamar los descuentos, debes presentar la tarjeta del Club de Suscriptores de la Prensa. Para más información, ingresa a club.prensa.com Sedán o hatchback, SUV o compacto, rojo o azul. A todos nos gusta elegir. Por eso en Petroautos tú eliges tu Black Friday. Aprovecha increíbles descuentos en todos los modelos Hyundai. Visita cualquiera de nuestras sucursales y elige la promo que va contigo. Hyundai, tú eliges el camino. Cuando decidí darle una sorpresa a mi esposa. Mi hijo me pregunta, ¿y cómo vas a hacer eso? Y le dije, acompáñame que voy por un préstamo para jubilados al Banco Nacional de Panamá. Ahora mi hijo conoce quién me apoya en mis planes. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Hay un momento en tu vida en que te vuelves selecto. La cerveza que tomas dice mucho de ti. Por eso hay que saber elegir. Pero ¿cómo te das cuenta que sabes? Es cuando te acercas a una barra y pides. Una cerveza de verdad. Los que conocen el sabor de una cerveza 100% malta, toman Panamá. Cerveza Panamá. Una semana sin carro. ¿Y el valet de Anita? ¿Y el huevo de Tito? No se preocupe, está en Botjet. Botjet Renta Car, el mejor servicio a las mejores tarifas siempre. 12 y 3, 8, 7, 7, 7. Nuestro último participante de la promoción Panafoto te regala en grande tuvo la oportunidad de llevarse los mejores productos de las mejores marcas hasta 5,000 balboas. Gracias a nuestros clientes por preferirnos y por participar en esta gran promoción. Fueron 5 ganadores esta vez, pero sigan atentos a nuestras próximas promociones porque Panafoto viene aún más grande. Te invitamos a seguir visitando nuestras sucursales para que puedas llevarte las mejores ofertas solo en Panafoto, la tienda más grande en tecnología. La promo es más taquilla y menos propaganda. Esta chaviva sabe lo que quiere la banda. Chatea lo que quiera sin que se acabe la data. Más móvil te regala pa' que no gastes tu plata. Más móvil lo que hay, data gratis pa' la gente. En la chaviva WhatsApp, gratis pa' la gente. Encontré pa' lo más que hagas en tu recarga. En la chaviva WhatsApp, gratis pa' la gente. Si yo fuera tú para un chinito me llego. Y hago de una, una recarga. Más móvil lo mejor y tiene la mejor data. Más móvil, más es mejor. Otra canallada por parte del Ministerio Público. Miren, ya son insostenibles las injusticias inexcusables, crueles, que se está forjando en la Procuraduría General de la Nación. Jason Pastor, yo voy a hablar hoy de Jason Pastor porque lo conozco bastante bien. Fue anunciante mío por cinco años cuando era gerente de la caja de ahorro. Y conozco su trayectoria, conozco a su familia. Es una canallada. ¿Saben cuántas veces lo han llamado a declarar? Nueve veces. ¿Puede ser una fiscal tan incapaz que necesita interrogar nueve veces a un funcionario? ¿Por qué? Yo voy a explicar hoy con lujo de detalle cuál es el problema de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro y de Jason Pastor que fue su gerente en un momento dado. Lo tengo por escrito. El 11 de diciembre del 2012, en una reunión de la Junta Directiva convocada a finales de noviembre de este año, los directores de la Junta Directiva aprobaron de forma unánime estas decisiones. No son de que yo me abstuve, no, no. Fue aprobado por todos los miembros de la Junta Directiva, unánime. Ya hay una injusticia. Hay pocos presos y el resto está con medidas diferentes, como país por cárcel, etc. Pero no han aplicado la justicia igual para todos. Eso por un lado. De forma unánime. La primera facilidad. Préstamo por un monto de 20 millones de dólares para capital de trabajo con desembolso a solicitud del cliente para la compañía esta que estaba construyendo el Centro de Convenciones Amador. ¿Qué garantías puso esta gente? Una primera hipoteca sobre un terreno cuyo valor es 24 millones. Además, 100% de las acciones del consorcio. Además, fianza solidaria e ilimitada por el 100% de la deuda. Y cada uno de los accionistas a título personal, la fianza corporativa de cinco empresas por el 100% de la deuda. Segundo préstamo, 10 millones de dólares. La misma garantía. Las dos facilidades o los dos préstamos aprobados por la Caja fueron cancelados en su totalidad incluyendo todos los intereses y comisiones que se adeudan. Es decir, la Caja de Ahorro cobró sus 30 millones del préstamo más un monto superior a los 5 millones en conceptos de intereses y comisiones. Entonces, ¿a dónde está la lesión patrimonial ahí? Esto es por lo que están investigando. Ahora, yo nada más quiero resaltar un poco porque Jason Pastor es un hombre sano, es un hombre bueno, es un hombre excelente esposo, excelente padre, excelente banquero. Miren, el trabajo solo en cuatro, cinco reglones voy a utilizar. Y estas son formas, estos son datos que usted puede comprobar. Miren, entre junio del 2009 y junio del 2014, Jason Pastor, como gerente general de la Caja de Ahorro, aumentó la cartera de préstamo de 848 millones a 987 millones, con un 85% de aumento. El total de los depósitos crecieron en esos cinco años que él fue gerente en 106%, de 1.133 millones a 2.339 millones. Toda labor de la Junta Directiva y de Jason Pastor. Tres, los depósitos a la vista aumentaron de 41 millones a 186 millones, 351%. Los depósitos de ahorro aumentaron de 447 millones a 736 millones, 64.6%. Los depósitos a plazo fisco aumentaron de 644 millones a 1.415 millones, 119%. Y este es al señor que tienen preso en una celda de la policía haciéndole declarar constantemente. Esto es una tremenda canallada e injusticia. Y lo digo sin ningún temor, sin ningún pelo en la lengua. Yo lo veo así y tengo el derecho de expresarlo así. Ahora bien, yo vuelvo a insistir en mi teoría. Y la vez pasada se molestó, le contesté, y estoy hablando de Ricardo Martinelli. Yo fuera Ricardo Martinelli, yo digo, métanse conmigo, como una vez lo dijo él. Y me vengo a Panamá a asumir la responsabilidad. Porque todos dicen, a esta gente lo están psicológicamente torturando para que le echen porquerías a Martinelli. ¡No, que venga! Yo se lo dije, yo tengo el derecho de pensar, yo fuera Martinelli, yo lo hago. Él me dice que no, que no se dan las cosas, pero eso es un precio que hay que pagar, yo vuelvo a insistir. ¿Por qué no hace una encuesta, presidente? Y pone en la encuesta, ¿qué dice el pueblo panameño? ¿Debo quedarme en Miami o debo venir aquí a afrontar la justicia? Ahora, yo me pregunto, con lo que sabe Martinelli, de todo el mundo, hay muchos que no quieren que él venga, se los garantizo. Bueno, venga preparado, presidente. De lo que trae, lleva. Pero yo creo que las posiciones tienen que ser en un momento definitivas. Usted sabe que a esta gente la están persiguiendo por usted. Pues venga y dé la cara. Por lo menos esa es mi posición. Ah, que me van a meter un carcelazo. Bueno, pues me la meten, pues sí. Si no sería el primero que estoy preso. Los hombres tenemos que asumir riesgos. Yo estoy asumiendo un riesgo en este momento, porque lo que estoy diciendo es muy peligroso. Sin embargo, lo asumo. Y si mañana me detienen, bueno, tendré que asumir la responsabilidad por lo que he dicho. Probaré que lo que yo estoy diciendo es correcto. Pues yo creo que ya la situación está, ya no para... Ah, el que... No, no, no. No, no, no. Perdónenme. El que sale huyendo la percepción es por algo. Entonces, si él dice, yo no me he robado un X real, bueno, venga acá a demostrarlo. Ah, que me van a meter preso. Bueno, pero ese es un precio que hay que pagar. Los líderes. Ahí no está Leopoldo en Venezuela, que ya lleva más de mil días preso. Entonces, hay que asumir una posición. Yo sigo insistiendo que si yo fuera Martí Neri, yo daría mi cara. Voy un cambio y regreso con más. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Así de Panameña es nuestra cuenta de ahorro simplificada. Abre tu cuenta simplificada. Presentando tu cédula de identidad personal en cualquiera de nuestras sucursales. No te lo gastes todo y abre hoy mismo tu cuenta simplificada. Caja de ahorros, el banco de la familia Parameña. Detrás de cada luz que se enciende, hay trabajo, conocimiento, entrega y compromiso. hay experiencia. Y sobre todo, las ganas de hacerlo cada día mejor. Gas Natural Fenosa. Nuestra energía, tu futuro. Mi casa no es como cualquier otra. Mi seguro de hogar tampoco. Generali. Donde sea me protege. No todo, no todo. No todo, no todo. No todo. El impacto dura para toda la vida. No manejes con alcohol, no mates. Más móvil te regala para que no gastes tu plata. Es más móvil lo que hay. Está gratis para la gente. En Nacha y WhatsApp, gratis para la gente. Con tres palos o más que hagas en tu recarga. En Nacha y WhatsApp, gratis para la gente. Si yo fuera tú para un chinito me llego. Y hago de una, una recarga. Más móvil lo mejor y tiene la mejor data. Más móvil, más es mejor. Una semana sin carro. ¿Y el valente Anita? ¿Y el juego de Tito? No se preocupe, está en Botjet. Botjet Renta Car, el mejor servicio a las mejores tarifas siempre. 12 y 3, 8, 7, 7, 7. Cuando un amigo nos necesita, demostramos carácter, lealtad y hermandad. Porque así somos. Siempre estamos para nuestros amigos. Como el legendario sabor de Balboa, auténtica como nuestra amistad. Y que vamos a aprender a laura. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Noirad! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me wichtig! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Papsa! ¡Ja, lo mucho más! ¡Suscríbete al canal! Les voy a poner este video, los va a molestar, para que vean cómo nos tratan algunos medios de comunicación a los panameños en Colombia. Mírenlo bien. Estallan problemas con Panamá. Colombia promulgó un decreto que fija un arancel del 40% para todas las importaciones de textiles y calzado que busquen entrar al país desde cualquier nación del mundo con precios por debajo de los estándares mundiales. El decreto se expidió con dos objetivos, proteger a la industria nacional y de paso cumplir con el fallo de la Organización Mundial del Comercio que le ordenó a nuestro país desmontar el arancel del 10% que pesaba sobre importaciones de calzado y textiles provenientes de Panamá. Colombia le hizo el quite a la orden de la OMC creando el arancel para el mundo, no solo para Panamá. En el vecino país cayó tan mal la promulgación del nuevo arancel que se conformó una comisión para contraatacar a Colombia. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, encomendó a su vicepresidenta, Isabel Saint Malo, y a los ministros de la Presidencia, Álvaro Alemán, de Comercio, Augusto Arosemena, y de Economía, Dulcidio de la Guardia, para alistar normas de protección de intereses de Panamá, desde alza de aranceles a Colombia hasta restricciones a los flujos de capitales. Los Doberman de Panamá protegiendo el contrabando. ¿Por qué creen ustedes que nos tratan así? A mí me ofendió ese. Nos han dicho contrabandistas, Doberman contrabandista. Miren qué atrevida la chiquilla esta, no digo del carajo, pero ustedes ya lo pensaron, y yo también. La forma de irrespetarnos a los panameños, decirnos contrabandistas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pregunto yo. ¿Por qué nos tratan así? Primero, por los Panama Papers, es el daño más grande que se le ha hecho a este país por parte de una firma de abogados. Yo lo digo y lo reitero, nos ven como contrabandistas, como evasores, cuando la mayoría de esos dineros y esas evasiones se dieron fuera de Panamá, pero fueron guiados y protegidos por esta firma. Ah, pero como son amigos del presidente, ahí no pasa nada, ya los otros días lo digo. Esto es un caso que ya pasó y le acaban de meter una multa en Islas Británicas, 440 mil dólares se le acaban de meter. Por eso nos irrespetan. Y también por lo blandengue que ha sido este gobierno en aplicar medidas de retorsión. Vamos a analizar esto. Dos veces la Comisión Mundial de Comercio obliga a Colombia a que saque ese 10% y ella lo dice. El presidente Sate, el santo, le da el quite a Panamá y ahora la sube a 40%. Como quien dice, nos importa un comino con la Cámara Mundial de Comercio. Nos importa un comino y con Panamá y hagan lo que quieran. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Seguir aguantando ofensas, insultos? No. Yo creo, repito, que con solo que nosotros aumentemos un 10, yo aumentaría un 20% a todos los productos que entran a Colombia. Y el que no quiere entrar, que no entre. Abrimos otros mercados de otros lados. Yo siempre lo he dicho, 42 a 1 es la balanza en este momento de exportación e importación. Panamá exporta 10 millones a Colombia. Colombia nos exporta a nosotros 420 millones. Pongámosle 10% y ya ahí nos pongamos visa a los colombianos. Yo me pregunto, mire, otra cosa que yo quiero pedirle con todo respeto a este gobierno. Yo escuché al presidente, y creo que muchos de ustedes lo escucharon, de que Panamá le habían comprado dos barcos a Colombia. Primero, ¿con qué función? ¿Dónde está ese contrato? Eso tiene que estar en la página web del Ministerio de Seguridad. Entonces, yo me hago esta pregunta, ¿para qué Panamá compra barcos? Y menos a Colombia. ¿Para cuidar la frontera? ¿Quién pone los narcotraficantes, Panamá o Colombia? Los pone Colombia. ¿Quiénes quieren cruzar la frontera, los panameños a Colombia o los colombianos a Panamá? Por favor. ¿Quiénes panameños quieren vivir en Colombia? Probablemente uno de cada dos mil que quieren venir colombianos a vivir a Panamá. Entonces, vamos a ser cónsonos con la forma como nos tratan. Primero, no nos pueden decir contrabandistas. Doberman contrabandista, imagínense ustedes. Y segundo, encima ponernos el impuesto que le da la gana. Presidente, usted asume la responsabilidad de la defensa digna de este país. Tiene que asumirla. ¿Cómo es? Ya la vicepresidenta se mostró muy molesta por esto. Y tenemos que estar molestos. Esto no puede seguir. Y por ahí hay gente que dice, espérate hasta enero, llevamos dos años con esto. Por favor. Señor, yo te trato conforme tú me tratas. Ah, que vas a endurecer cosas. Bueno, endurecemos también nosotros otras. Pero tenemos que tener dignidad. No podemos permitir que nos insulten y nos ofendan y nos lesionen como nos están lesionando. Otra medida de retorción. No se le da ningún contrato de licitación a ninguna empresa colombiana hasta que esto no se resuelva. Ahora, pregúntense si en Colombia le están dando a alguna empresa parameña un contrato de licitación. Jamás se lo van a dar. Ah, no, para más si se lo damos. ¿Qué es eso? Presidente, tiene que explicarle al pueblo cuánto costaron esos barcos y para qué se compraron. Voy contigo, Antonio. Gracias. Gracias.